¿Qué te cuenta ella? ¿Qué fue lo que pasó? Ella estuvo cuatro días sin asistir al colegio porque estuvo enferma y el día lunes ella se reincorporó y ella estaba normal. O sea, de hecho, nosotros hablamos en la mañana y todo marchaba bien. Como a mitad de mañana, ella me escribe, mami, estuve involucrada en una pelea, en un pleito. Y obviamente yo pensaba que había sido como un pleito colectivo, donde todo el mundo se... un golpe para todo el mundo. Ella me dice, mami, nada, yo venía caminando y de repente yo sentí golpes en la cara y yo dije, yo me tengo que defender. O sea, yo solté, a ella se le cayó, se le partieron los lentes, soltó el teléfono y ella dice que no dejaban de pegarle en la cara y obviamente ella respondió, pero fue algo de instinto porque ella no sabe pelear, ella nunca había estado involucrada en algo así. Pero se defendió, o sea, vi que se defendió. Sí, se defendió y a pesar de que a ella se le cayeron sus lentes y ella sin lentes pues no ve nada. Y ella dice, mami, o sea, a mí no me importó nada. Yo dije, o sea, me están pegando en la cara y yo como sea me voy a defender. Ahora, decías que ella no había tenido inconvenientes antes. ¿Cuál sería en todo caso el argumento para que propinaran esos lentes? A mí me llamaron del colegio y yo fui con mi esposo hasta el colegio y yo le pregunto al principal, al sheriff, que también estaba allí, que si había algún video que yo pudiera ver, pues que quería saber qué era lo que había pasado. Pues ellos no me dijeron, no, no te podemos mostrar nada, solamente ya vamos a abrir una investigación. Según la otra muchacha, su argumento fue que hubo un comentario donde mi hija también estuvo presente allí, pero era un... Mi hija antes de eso ya me había dicho, mami, pudo haber sido porque hubo un comentario de ella, de algo negativo que ella estaba haciendo y obviamente habían todas las niñas que estaban, eran de color y obviamente la única que no era de color era mi hija, pues. O sea, que quizás tiene que ver con racismo, tal vez. De verdad, no sé, porque mi hija es una persona que ella... O sea, ella es muy como defensora, pues, de todo. Pues ella, por lo menos las personas de color, los Black Lives Matter, que ella siempre, mami, no, ellos son... Han sido... ¿Cómo sería la palabra? Han sido vulneradas de sus derechos durante muchos años, claro. Sí, sí, exacto, todo eso. Mi hija, no, desde Martin Luther King y todo eso, pues. Entonces, de verdad, para ella, ella está impactada. Demasiado impactada porque ella dice, son mis compañeras de clase. Ella duró cuatro días sin ir al colegio y ella estaba saliendo de la cancha, que venían de deporte. Y, o sea, todos sabían que le iban a agarrar a golpes, porque, de hecho, ella está caminando distraída y ya estaba todo el mundo grabándolo. O sea, ella la estaba grabando y ni siquiera sabía por qué. Claro, y esto lo grababan otros compañeros, me imagino que para, bueno, para, no sé. Sí, ellos hacen alarde, ellos hacen alarde de eso. Como que, sí, este, le pegué, le gané y todo eso. Bueno, de hecho, mi hija ahorita, eso sucedió el día lunes. Yo no había, yo no había, o sea, yo estaba con eso allí. Yo logré ver los videos fue el martes. Ella el martes no fue al colegio, yo fui con ella al colegio. Y el principal me dijo que, yo le dije a él, yo le dije, yo lo que necesito es que ustedes me den la seguridad de que a mi hija no le va a suceder nada cuando ella retorne al colegio. Porque el principal me dijo, no, tú tienes que estar tranquila, nosotros vamos a hacer que ella firme como un memorándum, algo así, donde ella y sus padres, ella se comprometa que no va a agredir de nuevo a la niña. De todas maneras, estamos en investigación. La niña está suspendida, la niña regresa al colegio el día viernes. Pero mi hija no quiere asistir al colegio, no quiere comer. O sea, a ella la suspendieron, a pesar de haber sido herida, porque también se involucró en la pelea. No, a mi hija no la suspendieron, a la otra niña la suspendieron. Ah, la otra chica, lo entiendo. Sí, de hecho, yo el día martes cuando fui a hablar con el principal, él me dijo, no, ella puede volver. De hecho, yo no sabía de tu hija hasta el día del pleito. Yo solamente conozco de tu hija, sé de tu hija por sus grados, por sus notas, porque mi hija está en el cuadro de honor del colegio. Y obviamente él me dice, cuando yo veo que está involucrada tu hija, yo estaba en el pasillo cuando sucedió el problema. Me dice él, o sea, a mí nadie me lo contó, yo lo vi. Y allí también estaban las dos maestras de deporte que me dice él que ellas quedaron consternadas porque a la niña no le importó que ellos estuvieran allí presentes. La niña simplemente comenzó a agredir a mi hija de cierta manera y en la cara y mi hija, de hecho, mi hija tarda en reaccionar porque ella no entendía lo que estaba pasando. O sea, mi hija no, no, ella quedó asombrada. Ella me dice, ella nunca se esperó eso. Ella me dice, ella nunca se esperó eso.